hola amigos esta semana vamos a dibujar un gato con lápiz por supuesto empezamos con un lápiz blando un 2b y vamos a hacer las las primeras partes como veréis este tutorial es muy similar al dibujo del lobo es sencillo y espero que os sea de utilidad igual que hice con el lobo empiezo con las marcas centrales de la cara del animal que me va a servir como guía me va a servir como una guía para saber a dónde tengo que dirigirme a ver ahora me voy a poner con los ojos a marcar dónde está en la posición de los ojos sé que algunos artistas se niegan a dibujar de este modo es decir lo suyo sería hacer primero el contorno general y tal pero en este caso quiero como lo que yo quiero es que destaque la cara empiezo por aquí no voy a hacer la forma general aunque esta vez sí que voy a dibujar al gato entero bueno estos ojos característicos de los gatos que tienen la pupila alargada y es un gato a rayas bueno en este caso sería una gata le damos aquí un poquito las formas bueno como siempre empezamos sin dar grandes detalles es decir líneas generales y marcando o sea sin marcar nada perdón vamos a poner la posición de las orejas y un poco su contorno para irme guiando yo con el resto bien para los que no hayáis visto el vídeo otros tutoriales sobre animales con pelo que he hecho os digo esto cuando dibujáis un animal con pelo no debéis de dibujar en líneas continuas en lo que es el contorno del animal sino líneas como veis muchísimas líneas seguidas para hacer los contornos bueno ahora voy a hacer la curiosísima forma de la nariz de gato aquí está ya el hociquillo que baja para la boca por aquí el pelito de la barbilla como veis el vídeo está puesto a al doble de la velocidad al que a la que lo dibujado de verdad este gato me ha costado hacerlo treinta y cinco minutos me parece que ha sido y bueno pues lo puesto un poco el doble para que no os aburráis viendo cómo voy borrando y cómo voy marcando líneas pero no hay cortes es decir todo lo está toda la acción de todo lo que he dibujado lo veis bien ahora voy a hacer las primeras partes de del cuerpo del animal que está aquí tumbaete y muy muy cómodo si alguno de vosotros tenéis un gato o habéis tenido un gato sabréis que otra cosa no pero los gatos son cómodos como ellos solos siempre encuentran una postura cómoda y el sitio más cómodo de la casa se lo quedan para ellos yo tuve una vez una gata como muy parecida a este gato se llamaba sisi tenía la característica de ocupar más en la cama que yo ahora vamos a poner sí porque no nunca conseguía enseñarla a dormir en un cojín ella eligió dormir en la cama desde el primer día bien las patas un poquito por aquí veis que se desplaza un poco y ahora con el pincel esta vez sí que utilizo un pincel un poco rugoso para que difumine bien los bordes de las líneas no quiero que me queden bordes en este esbozo que he hecho como veis ya de paso difumino bien en el gris y ahora voy a proceder a darle luces con la goma de borrar moldeable si os es posible hacerlos con una goma de éstas veis que le dais la forma que queréis y arrastráis y quitáis el grafito o el carboncillo o sea lo que estoy utilizando de donde queréis y deis luces veis como enseguida toma luz donde le doy hago líneas y me sirve como un elemento de dibujo porque estoy recortando las líneas del esbozo que he hecho al principio del dibujo de gato mira un poquito más algunas luces por aquí del lociquillo para que se vea que está más cerca y ahora ya vamos a ponernos es como poco a poco va tomando formas de gatillo ya cojo mi lápiz 8b y me voy a empezar a marcar la zona más llamativa del rostro del gato es decir los ojos aprovechad siempre bueno que cuando ya vais a volvéis a dibujar encima aprovechad para recorregir las líneas que nos hayan gustado como hayan quedado ya sé que ya lo he dicho alguna vez pero como hay muchos aquí viendo este vídeo que sois nuevos en el canal por cierto os lo recomiendo mi canal para los que estéis viendo el vídeo es arte vivo y divertido de youtube visitarlo de vez en cuando todas las semanas saco un vídeo nuevo y si queréis ver algunas de mis obras en mi blog retratarte.org podréis verlas también podéis visitar mi galería de facebook galería de josé manuel gallego garcía y hacerme los comentarios que queráis o las preguntas que queráis de todas formas mis direcciones están abajo en los en la descripción del vídeo para lo que podáis necesitar o lo que queráis ver bien vamos a marcar un poquito ya aquí el contorno del cráneo y de los pelos del cráneo sigo utilizando veis el 8b y a ver para que quede resumiendo empiezo con un esbozo de acuerdo con un 2b un tono neutro una vez lo he hecho por completo y he difuminado y he sacado a luces cojo y hago las zonas más oscuras con el 8b y por último utilizaré el otro lápiz y en esta ocasión vais a ver cómo se utiliza un lápiz que casi nunca me vais a utilizar que es un 4 h es decir un lápiz muy muy duro para que sirven los lápiz duros en dibujo artístico porque hay gente que piensa que ni se utilizan pues si se utilizan ayudan a hacer bordes marcados ayudan a difuminar ayudan a hacer zonas que queramos que queden muy muy definidas pero con cuidado porque es un lápiz muy duro y si apretáis mucho podéis llegar a rajar el papel de acuerdo así que mucho cuidadito ahora de momento seguimos con el 8b haciendo todas las zonas oscuras un poquito más aquí los agujerillos de la nariz un poquito esto vale y ahora pues le damos las sombras al resto del hocico las orejas, los pabellones auditivos tienen sombra porque si no parecerían planos vale un poquito esto uno de los grandes de las cosas que más éxitos van a dar en cualquier dibujo que hagáis a lápiz es utilizar diferentes durezas para las cosas como básico basiquísimo necesitáis un lápiz neutro que puede ser un hb que es el más neutro de todos es decir ni es blando ni es duro o un 2b que es el que utilizo yo para empezar casi siempre porque es más blando y es más fácil de corregir los lápices cuanto más duros son más difíciles son de borrar de la hoja sin embargo cuanto más blandos a pesar de que dibuja más oscuro el borrador se los lleva con más facilidad bueno veis que ahora doy la sombra aquí no he hecho el contorno como veis el contorno de la cara no lo he hecho con una línea sino marcando las sombras de los pelos que tiene debajo vale ahora ya voy a voy a corregir y a poner bien las patas con las zarpas a ver esto es así el pelo del pecho bien como siempre este dibujo una vez que está hecha esta capa podríais coger un pincel muy muy suave difuminarlo y marcar encima otra vez y así unas cuantas veces más hasta lograr un mayor realismo y un mayor dinamismo en este caso que es un tutorial que tiene una relación determinada y que lo que yo pretendo es que podáis hacer un gato más o menos sencillo y que quede curioso pues no lo vamos a hacer pero vosotros en casa podéis trabajar el dibujo tanto como queráis bien zona sombreada recordad sin sombras no hay tres no hay tres dimensiones para que os hagáis una idea lo de las sombras y las luces en un dibujo para que os sirva de recordatorio es como 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 vamos a ver como los superhéroes ya sé que es una tontería de ejemplo pero si imaginaros los superhéroes pues si no hay un malo malísimo o una película de acción si no hay un malo malísimo el bueno no tiene ningún tipo de no vale para nada no tendría ningún protagonismo pues con los dibujos pasa igual si no ponéis buenos negros los blancos ni se ven y al revés si no ponéis blancos los negros tampoco sirve para nada tenéis que hacer contrastes bueno a ver esta parte de aquí ahora difumir un poquito más para quitar estas líneas veis que este pincel es el mismo de antes es un pincel rugoso vale dejo sin difuminar prácticamente nada el rostro del animal porque quiero que el rostro destaque más en el dibujo y el resto lo he difuminado un poquito más ahora doy luces por lo mismo que hemos dicho antes bueno perdonadme la licencia creativa antes de los superhéroes pero es que no se me ocurría nada en ese momento bien aquí un poquito más de luces que no molestando la luz vale a ver si de frente veis un poco mejor ahora es cuando he cogido mi lápiz 4H y bueno al principio doy el fondo de los ojos del gato con suavidad y no sé si se aprecia pero cuando paso por encima del del lápiz más blando de los trazos oscuros con él difumino porque este lápiz al ser tan duro arrastra y ayuda a suavizar y a matizar todo lo que hayáis hecho antes para los pelos está genial porque da una línea muy marcada y aunque pareja que estoy realmente dibujando mucho y que marca mucho a la mina lo que está haciendo es expandir o esparcir el grafito que ya estaba dado en el dibujo ya que realmente el trazo que hace es tan claro que ni lo veríais bueno bien aquí se ve un poquito más claro a ver ahora ya aprovecho para dar un efecto de más pelo más natural bueno la patita ya como la pata está un poco delante pues le dais un poquito más de defecto o sea de detalle perdón esto es así y ya aprovecho y salgo los pelos bueno un poquito por este lado de acuerdo y bueno yo creo que con este gato ya he hecho muchos tutoriales de animales si hay alguno que más que os haga mucha mucha ilusión que que dibuje decídmelo aunque creo que ya hay que ir cambiando de tema no sé si que os parece a vosotros bueno ese caladrado es mi perro creo que se ha oído en el vídeo y para los que ya habéis visto varios vídeos míos veréis que es imposible grabar un vídeo sin que mi perro ladre así que os pido disculpas en su nombre aunque creo que le da igual bueno un poquito más al cruzar trazos también ayudo a aumentar el realismo del dibujo bueno un poquito más por aquí que se ve que el pelaje tiene tiene volumen que no se vea una masa blanca exacto como veis el pelo no se pinta todos los pelos sino se sugieren es decir se pintan unos cuantos de cada cosa y sombras y ya está y eso es el pelo de un animal es muy sencillo podéis practicarlo cuantas veces queráis veréis que es muy muy sencillo y no hace falta pintar todos y cada uno de los pelos suelo sugerirlos bueno he terminado de marcar la pupila para que quede bien profunda estas sombras y bueno pues esto yo creo que ya está prácticamente terminado algunos detallitos aquí se ve un poquito más en un poco de zoom para que veáis y bueno que nos faltaba pues lógicamente el gato no puede estar volando en el espacio hay que darle la sombra para que se vea que está apoyado en algún lado pues el gato proyecta una sombra en el suelo en el que está tumbado y es lo que estoy haciendo con el lápiz blando el mismo 8b de antes hago esta línea para que se vea que el gato está efectivamente reposando y no está flotando bien esta sombra pues lógicamente la podéis difuminar lo que queráis yo en este caso no lo voy a hacer para no perder haceros perder el tiempo pero en otras ocasiones a lo mejor se lo haría bien pues amigos esto está os gusta hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima